¡Muchas felicidades! 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 ¡Muchas felicidades ¡Felicidades! 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 ¡Que tenga dicha toda la vida! ¡Aplausos fuerte! ¡Está muy bien niño! ¡Y mucha alegría para la hermanita! ¿Hoy que ella cumple? ¿Cuántos? ¡18 añitos nada más! Eso es lo que sí Sí Pero todo ha sido preciso Lo llevó también a su a su hijito o sea, a su nieto de usted, Piero Rivera Fíjese, hasta me ha pedido a ti porque se dice Cesar Rivera Así que, ella hizo este propósito de nosotros venir acá para traer canciones de bendición canciones para alabar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el merecedor de todos y de todas las cosas que hay por Él fueron creadas todas las cosas Entonces, Él es el resplandor de la gloria de Dios Él es la sustancia de Dios ¿Quién es? Dios mismo Jesucristo es Dios Palma para Cristo Bueno, tenemos un repertorio, hermanas Hoy día, pues, hemos preparado un repertorio muy especial para para gozarnos Hoy día, que la hermanita Perpetua está cumpliendo 15 años, ¿no? Ah, 18 añitos Cuando hay un tema que se titula Ya no estoy solo porque ya no estamos solos Claro que es Dice la palabra que uno no dice Señor por decir solo que todo aquel que tiene el Espíritu de Dios dice Señor, Señor Que bonito, ¿no? Hay una palabra en Jeremías 32, 27 Dice, llega aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne Habrá algo que sea imposible para mí Habrá algo que sea difícil para mí Alabado sea su nombre Palma para Cristo, hermanita Bueno, y es María Chino de Jalisco Quiere invitar a cada uno de ustedes a cantar y a alabar con nosotros, ¿sí? ¡Ya no estoy sola! No te puedo sentirme sola Por el camino Camino de Cristo Camino de Cristo Me ha atrasado para caminar Él ha prometido estar aquí en el camino todos los días La Biblia lo dice y Él es fiel a su palabra y la cumplirá ¡Va! Ya no estoy sola El Señor está conmigo Ya no hay tristeza Canto a tus odores, amigo Ya no estoy sola El Señor está a mi lado Siempre cantando a Él No hay tristeza No hay tristeza No hay tristeza No hay tristeza Por el camino Camino de Cristo Camino de Cristo Me ha atrasado para caminar Él ha prometido estar siempre conmigo todos los días La Biblia La Biblia lo dice Y Él es fiel a su palabra Y la cumplirá Ya no hay tristeza Ya no estoy sola El Señor El Señor está a mi lado Siempre cantándole a Él Yo viviré Siempre cantándole a Él Yo viviré Siempre cantándole a Él Gloria a Dios Amén Quiero dar gracias a Dios en esta noche Para nosotros es un honor tenerlo a Cristo en nuestro corazón Y gracias a Nuevo Jalisco que ha venido en esta noche para alabar, adorar a Cristo y a Él sea el honor y la gloria en esta noche Todo para Él Gracias a estos rancheros preciosos en el nombre del Señor Jesús que Dios les ha dado sabiduría para poder tocar lindos temas y alabar al Señor Jesús Y hoy le abrimos nuestros corazones a Jesús para poder escuchar estas canciones que Nuevo Jalisco nos deleita en esta noche en el cumpleaños de mi linda mamita que cumple un año más de vida y les doy gracias a Nuevo Jalisco por este tema tan bonito que nos estamos deleitando en el nombre del Señor Jesús A Él sea el honor la gloria Amén Yo quiero dar gracias a Dios por este tiempo que es tan importante para las hermanas en Cristo realmente damos muchas gracias a Él porque Dios levanta cada día con sabiduría jóvenes, mujeres que puedan cantar a Cristo y alegrar El cristiano también es muy alegre por dar la honra y la gloria primeramente a su Padre que es el dueño el hacedor de nosotros y dueño de la alabanza porque la honra y la gloria es para ella y lo recibe su sierva su sierva perpetua que ella es ella se siente muy agradecida a Dios por lo que por los hermanos y todos que están esta noche acompañándonos nos gozamos todos juntos con los hermanos Jalisco que Dios ha levantado este grupo precioso y que sea de grande bendición para todos los que escuchan y para las personas que no conocen a Cristo que escuchen la palabra muy clara muy precisa lo que es poderosa la palabra palabra de poder palabra que Dios ha dado para que los que no le conocen vengan esta noche y conozcan a Cristo en la palabra de Dios está dado para todo aquel que cree que Jesucristo es real él es el dueño de tu vida de usted y de mí a él sea la gloria y la honra por siglos de los siglos amén